Para mí, el MIS Venezuela es un aprendizaje increíble. Es incentivar al otro a que luche y trabaje por sus sueños. Para mí, el MIS es amor. Amor por lo que haces, amor por lo que sueñas y amor por lo que creas. Yo soy Liliana Goncalves, MIS Varinas 2019. MIS Varinas 2019.